no creer que Cristo ya nos salvó, condena, o creer pero sin fe, pero todo tipo de pecados no condena, o sea la condena no es por pecar, a menos que la persona no crea en Cristo, o crea pero sin fe, o la fe contra el Espíritu Santo, eso es lo que condena, pero todo tipo de pecados que cometa el ser humano, el ser humano tiene la opción de pedir perdón al Señor por los pecados, confesar sus pecados, apelando a la bendita y preciosa sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado y borrón y cuenta nueva. Pero la persona es condenada por no creer que Cristo ya nos salvó, o por creerlo pero no estando seguro, creer sin fe, que para Dios es otra forma de no creer. Entonces ya Cristo nos salvó, la salvación ha sido consumada antes de que nosotros naciéramos en este mundo, la escritura dice el Cordero, Cristo, que ha sido inmolado, sacrificado en la cruz, antes de la fundación del mundo, y si Cristo fue inmolado antes de la fundación del mundo, yo he sido salvo antes de que Cristo formara el mundo. La condenación hoy día, mi querido amigo, es por no creer, entonces dice, de modo que la condena es por no creer, eso dice la palabra del Señor. En Juan 3.18 Cristo dice claramente, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Cuál es la causa? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En Juan 3.36 Juan el Bautista dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Sí, porque Cristo dijo, yo le doy vida eterna, yo creo, la tengo. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. No que está, sino que permanece sobre él. En Marcos capítulo 16, versículo 16, Cristo hablando respecto al Evangelio, el anuncio de lo que Cristo hizo en la cruz para salvarnos, murió por nuestros pecados, Cristo dice, el que no creyere en este anuncio, el que no creyere en el Evangelio, será condenado. O sea, la condena al infierno, a la muerte eterna, no es por pecar. Es por no creer que Cristo murió por nuestros pecados y así nos salvó del infierno. O por creerlo, pero sin estar seguro. Es por creer sin fe, que es otra manera de no creer. En Hebreos 10, versículo 26 al 30, dice el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, este conocimiento de la verdad. Ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, no hay ninguna otra forma en que usted tenga un sacrificio en su favor para que su alma tenga la inmortalidad. No, el único sacrificio fue Cristo y usted no lo creyó. Está pecando voluntariamente por incredulidad manifiesta, por rehusar creer. O sea, se configura el pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, por rehusar creer. Usted rehúsa creer. Ahí se configura el estar pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Para esa persona ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del borde fuego que ha de devorar a los adversarios al conocimiento de la verdad. Adversarios al conocimiento de la verdad. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara el hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual él ha sido santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Ya, tener por inmunda la sangre de Cristo es decir que la salvación se pierde cuando uno peca. O sea, yo entré a la salvación, me arrepentí creer en el Evangelio, soy salvo. Si peco, tengo la sangre de Cristo. No la considero inmunda. Yo cuando peco, tengo la sangre de Cristo. Es decir, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. A mí que soy Juan y a todos los creyentes. Lo está diciendo Juan. Se está haciendo parte Juan. Está hablando a personas como él, porque Juan ya tenía vida eterna. Y se está incluyendo Juan. Primera de Juan 1.7. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos, él se está incluyendo, nos limpia de todo pecado. O sea, que cuando el salvado peca, no pierde la salvación. Tiene la sangre de Cristo. El salvado apela ante el Padre a la sangre de Cristo. El salvado cuando comete un homicidio, Dios nos libre, ¿verdad? Involuntario, digo yo. Porque cuando, por ejemplo, se emborracha o comete algún acto de adulterio, fornicación, una mentira, una estafa, Dios nos libre. Dios nos libre. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Tenemos que hacer todo lo necesario para no pecar contra Dios, ¿verdad? Vivir una vida santa para Dios. Pero si aún así, nosotros podemos ir a nuestro Padre y decir, Padre Celestial, en el nombre de Cristo, pequé contra usted, Señor. Cometí este y este y este pecado. Yo le pido perdón por estos pecados, Señor. Que no venga el castigo para mí. Que no vengan las consecuencias por haber pecado. Yo apelo a la sangre de Cristo. Apelo a la sangre de Cristo. Pido perdón a usted, mi Dios, por estos pecados apelando a la sangre de Cristo. Apelar a la sangre de Cristo es apelar al memorial de que yo estoy en el pacto. Es recordarle a nuestro Dios que yo ya estoy en el pacto, ya obedecí las dos demandas. ¿Qué es lo que me pide Dios para que yo tenga vida eterna? Que me arrepiente y crea en el Evangelio. Cuando yo me arrepentí y creí en el Evangelio, entra el pacto. Cumplí las dos demandas. Y Dios es fiel, aunque nosotros fuéramos infieles. Yo soy infiel y Dios permanece fiel al pacto. El pacto era arrepentirme y creer en el Evangelio. Y cuando lo hice, me selló, me hizo nacer de nuevo, me hizo pasar de muerte a vida y me selló hasta la vida eterna. Vida eterna. Hasta la redención de la posesión adquirida. En Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído el Evangelio, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído con fe en Él, en el Evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zara de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Hasta el evento del arrebatamiento. O sea, el Espíritu Santo le aprende en garantía, las zarras. Dios me dice, te garantizo que te vengo a buscar y te dejo el Espíritu Santo y no sale más de ti. No saldrá más. Ha sido sellado con Él hasta el evento del arrebatamiento. Tú cuando pecas, lo contristas, lo entristeces. Por eso Efesios 4.30. Y no contristeís al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, lo único que podemos entristecer o contristar al Espíritu Santo somos aquellos que lo tenemos. Las personas que no han sido salvas, aunque sean católicos, pentecostales, adventistas, presbiterianos, lo que sea, no contristan en el Espíritu Santo porque no lo tienen. No lo tienen ellos sumergidos porque han creído exento de fe. Siguen dependiendo de ellos todavía. ¿Ya? Pero nosotros los que hemos creído entramos. Entonces nosotros hemos sido sumergidos dentro de nosotros al Espíritu Santo. En 2 Corintios 4.13 dice el apóstol Pablo. Perdón. En 2 Corintios 13.5. Hay una exhortación, una advertencia. Examinados a vosotros mismos si estáis en la fe. Probados a vosotros mismos. O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. Es decir, a menos que hayáis creído pero con fe reprobada. No existe la fe. Solamente creíste. Pero no con convencimiento. No creíste con todo tu corazón. Sino que creíste pero con alguna duda. Una incerteza. Que te hace estar tomando ciertos pasajes de la Escritura. Como por ejemplo Apocalipsis 3.16. O Hebreos 12.14. O Mateo 24.13. O Hebreos 2.3. Estás dependiendo de cuidar la salvación. De dejar la tibieza. De perseverar. De tener santidad. Para poder según tú por fin ser salvo. Todavía estás dependiendo de ti. Estás procurando entrar. Cristo dijo. Esforzados a entrar por la puerta estrecha. Porque de cierto os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué las personas se mantendrán procurando entrar? La respuesta es simple. ¿Por qué no han entrado? ¿Y por qué no han entrado? Porque no han creído con fe. El Señor le dice a los israelitas. Le dice. Esforzados a entrar. Porque estas personas religiosas le van a decir que la salvación es por obras. Porque ustedes tienen que dejar la tibieza. Porque si han creído en Cristo. Pero si son tibios van al infierno. Hagan a un lado a estas personas porque le van a impedir entrar. Son personas que le van a obstaculizar la entrada al camino angosto que va a la vida. A la vida eterna. Se la van a obstaculizar porque le van a decir que la salvación se pierde. Que las personas que son tibios van al infierno. Tienes que dejar la tibieza. Aparte de lo que hizo Cristo. Tienes que dejar la tibieza. Porque si no dejas la tibieza te vas al infierno. Tienes que perseverar. Porque dice Mateo 24.3. El que persevera hasta el fin te será salvo. Así que tienes que perseverar. Tú tienes que hacer al lado a esta gente religiosa que te dice cosas que son totalmente inexactas de la Biblia. El ser humano no es condenado por ser un tibio. No es condenado por no vivir una vida en santidad. No es condenado por no perseverar. Por no cuidar la salvación. Es condenado por no creer con todo el alma. Que ya Cristo le salvó. El que no creyera en el Evangelio será condenado. Marco 16.16. El que él cree en Cristo no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído. Si la condenación es por no creer que ya Cristo nos salvó. Y una prueba de que tú no has creído que Cristo te salvó es que tú estás dependiendo de ti. Estás dependiendo de lo que hizo Cristo, por un lado, más lo que tú tienes que hacer o dejar de hacer. Porque si tú hubieses creído que Cristo te salvó, no estarías tú dependiendo de hacer y dejar de hacer. ¿Me entiendes? El Señor le dijo a esta casta religiosa de aquel tiempo, a los fariseos, de cierto digo que las prostitutas y los publicanos van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Y por qué el Señor le dijo a los fariseos que eran personas celosas del cumplimiento de los mandamientos? Era muy pulcro ellos, el día sábado se secaban las manos al aire. No hay que pecar, hay que guardar santidad. El pecado no existe en nosotros. Nosotros no pecamos, cumplimos todos los mandamientos. Y a ellos les dice, de cierto digo que las prostitutas y los publicanos van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Por qué? Porque resulta que a una prostituta y a un publicano no hay que convencerlos de que son pecadores. Ellos ya saben que son pecadores. No hay que convencerlos. Yo soy un publicano, soy una prostituta, me gano la vida vendiendo mi cuerpo. Soy pecadora. ¿A quién hay que convencer de que son pecadores? A los adventistas, a los presegurianos calvinistas, a los Paul Washer de hoy en día, a los John MacArthur de hoy en día, a los pentecostales, a los Gary Lidia de hoy en día. A los, ¿cómo se llama? A los Gigi Áviles, a esos pentecostales que dicen que la salvación se pierde por pecar. Tienes que cuidar la salvación porque se pierde. A esas personas, a esas personas, hay que convencerlas de que son pecadores. Pero una prostituta, un publicano no. Entonces el Señor le dice a estas personas religiosas de aquel tiempo, de cierto os digo, fariseos y hipócritas, que las prostitutas y los publicanos van delante de vosotros al reino de Dios. El arrepentimiento es un reconocimiento de que nosotros vamos a ser pecadores hasta que nos muramos. Y que no hay diferencia de pecado. No existe tal cosa como un pecadímetro. Los pecados que cometen los publicanos y las prostitutas merecen el infierno. Pero yo cometo errores porque yo amo al Señor. Yo los días domingos voy a mi culto, a mi iglesia, y yo cometo errores. No, querido amigo, usted comete pecados que son condenables con la muerte de su alma, al igual que los pecados que cometen los presidiarios. Los que han matado, han robado. No existe diferencia de pecado, penalmente hablando. El Señor le dice a los fariseos, vosotros cerráis la puerta del reino, cerráis, porque ustedes no entran ni dejan entrar a los que quieren entrar. Cierran la puerta. ¿Y cómo se cierra la puerta? Cuando una persona religiosa dice, sí, Cristo nos salvó, pero si tú eres tibio, te vas al infierno. Sí, Cristo nos salvó, pero si tú no perseveras, te vas al infierno, tienes que perseverar. Sí, Cristo nos salvó, pero si tú no guardas santidad, entonces tú tienes que guardar santidad. ¿Me entiendes? De esa manera, las personas cierran el reino. Le hacen estar dependiendo de ellos. ¿Dónde está? A ver. Por el lado y por el otro. ¿Por el otro? Acá está parece, a ver. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Bien, una interrupción. En los últimos minutos de la exposición del video. Entonces, el Señor dice, vosotros no entráis, fariseos hipócritas, que vendrían a ser religiosos de este tiempo. Ustedes no entran. Están procurando entrar por sus méritos, dejando la tibieza, dejando el pecado, viviendo una vida en santidad para poder entrar, para que Dios se lo tome en cuenta todavía. O sea, ustedes van a vencer, no han vencido. Van a vencer, según ustedes. En cambio, nosotros somos más que vencedores en aquel que ya nos amó, porque Él pagó por nosotros todos los pecados de toda nuestra vida. Lo creímos, entramos. Creímos con fe. Entonces, esta exposición, ya, desde la eternidad, ya la eternidad, tiene que ver con que Dios ha hecho las almas humanas con eternidad. Dios todo lo ha hecho hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, en el corazón de ellos, en el alma, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Entonces Jehová formó a Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue un ser viviente. Entramos al espacio físico temporal. Al morir, el alma vuela, sale del cuerpo a la eternidad, existir eternamente en estado de muerte, de día y de noche, día y de noche, eterno, desamparo eterno, o por el camino angosto entra la eternidad en estado de vida. Vuela el espíritu y el alma. Aquí la persona fue creada con espíritu, cuerpo y alma. Al dejar estado de niñez y cometer su primer pecado, en donde Dios se lo toma en cuenta penalmente, muere el espíritu. Muere el espíritu. Queda alma y cuerpo. Así están todas las personas en el mundo, muertos espiritualmente, necesitados de nacer de nuevo. Si la persona mantiene su condición así, muerto espiritualmente, un día morirá su cuerpo. Y el alma, el alma, sale del cuerpo. Sin espíritu, ya sin cuerpo. Sola. En Apocalipsis 20, del 11 al 15, dice, y vio un gran trono blanco, dice Juan, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vía a los muertos. Aquí no se está viendo un cuerpo, no se está viendo un espíritu, se está viendo un alma. Muerto su espíritu, muerto su cuerpo. De pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en ellos, y la muerte y el Hades, el infierno, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Es lo más terrible que le puede pasar a un ser humano, ser juzgado por sus obras ante el infinito y santo Dios. Santísimo Dios, tres veces santo. Y el que no se dio inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, esta es la muerte segunda, la muerte del alma. Toda persona que nace en este mundo, su nombre está inscrito en el libro de la vida, porque Dios no cree en el vientre materno seres muertos espiritualmente, con vida espiritual. El ser humano deja su estado de niñez y entra en muerte espiritual, pero Dios lo espera. Todavía su nombre está inscrito en el libro de la vida, todavía. Pero cuando el ser humano no quiere entrar por Cristo, sigue estando muerto espiritualmente y ahora muere su cuerpo, aquí el alma sale solitaria, sale del cuerpo sin espíritu. El cuerpo ya está en la tierra. Y en este momento su nombre es borrado del libro de la vida. O sea, el nombre, el nombre de una persona en el libro de la vida es borrado una sola vez, una sola vez. Todo ser humano, su nombre está inscrito en el libro de los vivientes. Dios dice, al que peque contra mí, a este raeré yo del libro de la vida. El pecado ahora es de incredulidad en la hora de salvación de Cristo. Cuando Dios dice, al que pecare contra mí, a este yo raeré del libro de la vida, ese pecado ahora es no creer. No creer que ya Cristo me salvó. O creer, pero con un sesgo de duda, que es otra forma de no creer, creer sin fe. En Apocalipsis dice siempre el Señor, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, una persona vence cuando se arrepiente y cree en el Evangelio, a través de Cristo. Estamos en el cielo, vencimos la muerte contra nuestra alma. Al que venciere, de ustedes que no han vencido, porque las personas que no han entrado por Cristo no han vencido la muerte contra sus almas, todavía están condenados. Al que venciere, no le boraré su nombre del libro de la vida. ¿Ya? Yo ya vencí, porque yo me arrepentí y creí en el Evangelio. Ya vencí. Soy más que vencedor en aquel que me amó. Pero las personas que no han vencido la muerte, están listas a sus nombres ser borrados del libro de la vida. El Señor dice, el que tenga oído, de ustedes que no son mi iglesia, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor está hablando a la iglesia. Y dice, el que tenga oído de ustedes que no son mi iglesia, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, de ustedes que no han vencido, porque van marchando al infierno, no le boraré su nombre del libro de la vida. Pero a nosotros ya no nos puede borrar el nombre porque hemos vencido. Tenemos vida eterna. Que Dios les bendiga. Desde la eternidad y hasta la eternidad. Que Dios les bendiga.